Soy Ana Hernando, soy de Cádiz y ahora mismo estoy estudiando un doble grado de Diseño y Publicidad en la Universidad Francisco de Vitoria. El problema frente al que yo me encuentro es que en Madrid hay más de 25.000 niños que tienen algún tipo de discapacidad, entonces me doy cuenta de que existe una legislación que regula al respecto, pero esta legislación está bastante acotada y no se refiere a las necesidades reales de las personas, no garantizan que puedan interactuar con las estructuras y demás. En base a esta problemática que encuentro, pues empiezo a investigar tanto en bases como a nivel teórico, libros y empiezo a preguntar a familias para entender realmente qué son las necesidades de las personas y cuáles son sus barreras. Entonces, de ahí saco una serie de conclusiones entre las que encuentro también que se necesita una divulgación y una normalización de discapacidad y de la existencia de personas y niños con discapacidad. Entonces, en base un poco a todo esto, he decidido lanzar el proyecto de Parque Constance que se basa en el sistema Constance, que es un sistema que se dedica a relacionar formas geométricas con colores, de manera que los niños invidentes relacionen las formas geométricas con colores. Entonces, de esta manera se crea un sistema para que no solo los niños videntes vean los colores, sino que también los invidentes lo sientan. Y la idea es que en él convivan niños con y sin discapacidad. Está diseñado para niños de 3 a 12 años aproximadamente y crea un espacio en el que no solo sirve para divertirse, sino también para aprender y responder también a esta necesidad de divulgar conocimientos y acercar la discapacidad a todas las personas, para que todos los niños aprendan cómo interactuar, cómo crecer y cómo convivir con otros niños independientemente de sus capacidades.